Un atardecer en la ciudad de Santiago de Cali vista desde la finca Miravalle finca que el asobispo de Cali, Monsalve, se quiere quedar con ella así como la finca El Oasis que queda allá al frente toda esta finca que ustedes ven aquí es la finca Miravalle y estamos haciendo un video de toda esta tarde hermosísima los apartamentos donde doña Olivia Gómez que tarde tan espectacular allá en nuestro hermoso barrio Silove estaban las paranélicas de la ciudad y aquí lo que estamos tratando de hacer es un video para mostrar un poco nuestro sueño de cable aéreo Silove Mirando el Futuro que sale de allá de la Universidad del Valle llega aquí a La Cruz en la Comuna 18 o Cerro de Papas de Virador llega a este cerro que es el cerro de la Virgen de Guadalupe o Cerro de la Bandera llega allá a Cosmosentro y ahí ya está la ruta Silove y de ahí de Tierra Blanca que es la estación Zapote que ustedes ven allá sale hacia Cristo Rey de Cristo Rey sale el cable hasta aquí hasta esta montaña donde está la Virgen de Llanaconas y de ahí sale al otro cerro allá bajando que es Terren Colorado Vista Hermosa y de ahí sale directamente al detrás de este cerro de Cristo Rey que es el cerro de las Tres Cruces este es nuestro sueño de cable aéreo por la ciudad de Santiago de Cali proyecto de la Universidad de Santiago de Cali la Fundación Nueva Luz Silove Mirando el Futuro con el profesor González a la cabeza se escuchan pues el sonido de las pavas y esta tarde hermosísima de diciembre de 2016 Montana de Latinoamérica Gracias.